Bienvenuto y bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Among Us Y bueno, en este video vamos a tocar un tema muy importante, un tema que chance tu no conocías y es Cómo hacerte invisible en algunas partes de los mapas que tenemos en Among Us, que está buenazo esto, así que quédate pendiente, te va a gustar Pero bueno, recuerda que si tu quieres seguir viendo videos de Among Us, Fall Guys, Genshin Impact, Noticias y muchísimas otras cosas Allá abajito tienes el botón de suscribir, da like al video y coméntame que te pareció estos lugares Sin nada más que decirte, empecemos Y bueno, ahora si empecemos hablando sobre esto que te traigo el día de hoy en este videazo Estos lugares donde tu te puedes hacer invisible en Among Us, si, te puedes hacer invisible Y esto es un pequeño glitch visual en donde tu te puedes poner en cierta partecita Y bueno, tu pequeño tripulante o impostor se va a poner en ese lugar y va a ser muy difícil que alguien lo vea Lo único que se puede ver máximo es la mochilita que trae no chance tu nombre Pero bueno, esto yo creo que sirve muchísimo para el modo de juego de El Escondite Porque recuerda que ese modo de juego se trata de esconderte y de sobrevivir Y bueno, también para el juego normalito, la versión normalita, la versión clásica Y bueno, yo creo que esto sirve muchísimo si tu eres el impostor Ya que pues, imagínate esconderte en un lugarcito donde nadie cree que estés Metes cuchillazo y matas a alguien Así que vamos a ver estos lugares Vamos a empezar primero con The Scale, del mapa original El primer mapa que tenemos en Among Us Y aquí tenemos dos lugares donde nos podemos hacer invisibles Y bueno, lo padre de todo esto es que si matas a alguien en esos lugares Va a ser muy difícil que vea en el cuerpo Más que el juego lo detecte y te ponga el botón de reportar El primer lugar es en el reactor, si justo en el reactor Y bueno, si te das cuenta como yo te lo estoy enseñando ahorita en el video Si subes y te pegas a la izquierda donde está el reactor Vas a encontrar de que ahí te puedes esconder Ya que el juego detecta que hay un lugar ahí Pero pues, la cámara no llega a verlo Entonces es un muy buen lugar para esconderte Imagínate las cosas que puedes hacer como impostor ahí Es buen lugar, es buen lugar Luego también en The Scale tenemos otro lugar Que bueno, yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado este lugar Y más cuando matan a alguien cuando están en la cosa de sabotear las comunicaciones Y justamente estamos hablando de la parte de comunicaciones Y este lugar donde tú te puedes hacer invisible, por así decirlo Es atrás de las sillas Y la silla es muy grande La silla creo que mide más que nuestro tripulante Entonces pues, es un buen lugar para esconderte O para esconder un cuerpo Piensa en eso, piensa en eso Es un muy buen lugar para esconderte O mejor, para esconder un cuerpo Y aparte también porque yo creo que es un lugar en donde muchos no entran Y no pasan tiempo dando vueltas por ahí Luego vámonos a MiraHQ Mi mapa favorito Sí, mi mapa favorito ¿Cómo de qué no? Y bueno, aquí tenemos dos lugares que salen como en la misma zona Para podernos esconder, yo creo Pero bueno, yo creo que esto te sirve literal Cuando estás huyendo del impostor y no quieres que te haga nada Ya terminaste tus tareas Yo creo que para eso te sirven estos lugares, ¿no? Y bueno, el primer lugar es en el almacén Sí, justamente este almacén horrible Que bueno, tiene una de las tareas Que yo creo que cuando la vimos por primera vez Que es la de la cantimplora esta Muchos nos rompimos la cabeza pensando cómo diablos hacía esa tarea, ¿no? Y bueno, lo que muchos no saben es que si tú te pones atrás de un anaquel Como el que te estoy enseñando ahorita Quedas completamente invisible Completamente invisible No te pueden ver porque aparte de la luz No se ve lo que hay detrás de ese anaquel Entonces es un muy buen lugar para esconderte Tenlo en cuenta, tenlo en cuenta De igual forma, abajito de esa parte del almacén Recuerda que tenemos como una bahía Una bahía, un balcón Y bueno, en ese balcón tenemos un satélite Y con ese satélite hacemos la misión de los asteroides Y bueno, lo importante de todo esto Es que también en esa parte nos podemos esconder Sí, así como lo escuchas Te puedes esconder y hacerte un poquito invisible No te digo que en esa parte vas a ser 100% invisible Pero te puedes camuflajear un poquito Te puedes camuflajear un poquito Y te sirve para esconderte Sirve para eso Y bueno, ahora sí vamos con el mapa por excelencia El mapa por excelencia para esconderte en todos lados Y ese es Polus, sí, justamente Ese es Polus Y bueno, en Polus tenemos 3 lugares Donde nos podemos esconder en este mapa Sí, 3 lugares Imagínate la cantidad de lugares Que te puedes esconder en este mapa Y también entiendo por qué a muchos Les encanta jugar las escondidas en este mapa Porque es gigante Y aparte pues hay lugares para escondernos Y bueno, el primer lugar El primer lugar que yo creo que Sí te pudiste haber dado cuenta, ¿no? Es en las antenas de estos de los terremotos Sí, justamente es muy sencillo Literal, solo camina la antena Dale una vueltecita Ponte atrasito Y lo máximo que se va a ver tristemente Es tu mochila Pero bueno, esto ayuda mucho Para cuando estás jugando las escondidas Porque recuerda que las escondidas Apagamos las luces completamente Y no nos podemos ver Y bueno, esto ayuda para que No nos puedan encontrar No nos puedan encontrar, ¿no? Y bueno, yo creo que el claro Que el que todos ustedes conocen La roca de Polus Sí, justamente La roca de Polus Que la verdad es muy fácil llegar Salimos del lugar donde empezamos el juego Nos vamos a la derecha Bajamos Y vamos a encontrar esta roca gigante Donde nos podemos poner atrás Y nadie nos puede ver Nadie nos puede ver Es increíble, ¿no? Y por último en Polus Por último en Polus Tenemos una antenita Sí, una antenita Que aquí es un poquito a la izquierda Bajando por donde empezamos Que yo te lo estoy enseñando ahorita en video Y bueno, también ahí es un buen lugar Para esconderte Recuerda que Polus Para mí es el mapa ideal Para jugar a las escondidas Y bueno Si tomas estos pequeños tips Para hacerte invisible Yo creo que vas a aprovechar Muchísimo más ese modo de juego Y pues bueno Quién sabe Puedes sacarte unas buenas risas Y ganar unas buenas partidas Ya como un punto extra Un punto extra Recuerda que hay una forma Para hacer invisible tu nombre Que si bueno No lo sabías Te lo voy a explicar ahorita Tristemente solo funciona En móviles Sí, solo funciona en móviles Eso ahorita Aquí abajito en la descripción Te voy a dejar un pequeño link En donde tienes como este simbolito Que bueno Es un cuadro Un cuadro transparente Que bueno Ayuda para que el juego En el móvil detecte Que pues Hay algo Pero no lo va a detectar El teclado Por así decirlo Y bueno Esto ayuda a que pues Tu nombre sea invisible Y pues Ya sabes lo que puede pasar Recuerda que esto Únicamente funciona en móviles En PC no funciona para nada Lo intenté Y pues Ese símbolo No lo detecta el juego en PC Y bueno Ya si quieres complementar Tu experiencia De esconderte Con lo que te acabo de enseñar Más esa pequeña cosita Donde te puedes poner Tu nombre invisible Para las escondidas Yo creo que La que se puede armar Se puede armar Una poderosa Pero bueno Ya para terminar este video Recuerda que se vienen En los poderosos anuncios Del tío Saga Recuerda que estamos de estreno Estamos de estreno Si allá abajito Allá abajito Tienes la nueva sección De miembros Pásate Revísala Si te interesa Alguno de los perks Del más barato Al más carito Adquiérelo Y recuerda que me ayudas Muchísimo a seguirles Trayendo el mejor contenido Y pues bueno Poderme jugar Todo lo que tengo aquí También no se te olvide Ya que estás por allá abajito Tienes dos links Dos links El de Twitch Y el de Discord Si quieres jugar conmigo Among Us O cualquier otro juego Pásate por cualquiera De esos dos links Tanto en mis directos Como en el server Puedes mandarme un mensajito Y podemos jugar A ver que sale Y también Como de que no También También como de que no Acá arribita Tienes la playlist Más hermosa Más grande Más poderosa De Among Us Tienes guías Tutoriales Noticias Chismes Todo lo que tú necesitas Del juego Métete por ahí Y descúbrelo Y ya ahora sí Para terminar Recuerda que si este video Te gustó O te sirvió Ayudas muchísimo Al tío Saga A seguir creciendo Y seguir haciendo gigante Esta hermosa comunidad Si hay abajito Le hacen el botón De suscribir Le das like En el video Y me comentas Que te parecieron Estos lugares Para esconderte Sin nada más Que decirte Te agradezco mucho Por ver este video Y te veo en el próximo Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!